Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos con NoQuedéisEnCasa.com Recorriendo un poco lo que es la Costa del Sol, promovimiento, bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? Al tema de publicidad. Stacy Jen nos acompaña. Stacy, ¿qué tal? Que es uno de los mejores barrios de la costa, aparte de los 50 barrios de la costa. Eso es más un barrio de la costa. Esto es para los pobres como nosotros, pero es muy bonito. Los barrios de la costa, buenos personas. Vamos a ver ahora. Y nos vemos. ¡Vamos a ver! Ok, bueno, y vamos terminando. La idea es hacer un recorrido promocionando esas distintas fiestas y promoviendo a lo que nos dedicamos, a promover el turismo en la costa del sol. Bueno, lo dejamos y nos encontramos nuevamente en una próxima edición de NoQuedéis en Casa. Un beso grande para todos y espero que no veas en nuestra página, ¿ok? Y si te anoje, encontrarás todo, 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 todo para moverte en la noche, en el día, en lo que tú quieras, ¿ok? NoQuedesEnCasa.com, tu cita, tu encuentro. Nos vemos. Chau, chau.